Hola mis amigos de Recetas Rápidas con Carne. En el día de hoy les traigo algo especial. Una innovación que he creado a partir de 15 variedades de frijoles. El nombre es Arroz con 15. Así que vamos para allá. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para hacer el arroz con 15. Una taza de frijoles de 15 variedades. Una cucharadita de rosemary. Un cuarto cucharadita de comino. Media cucharadita de sazón completo. Ajo y cebolla que ya tenía triturado. Y una hojita de laurel. Ahora vamos a ablandar los frijoles que ya los tenía lavados. Con una taza de agua. Esta olla no gasta agua. A lo mejor una olla diferente tiene que agregarle más agua. Taco la olla y le pongo 20 minutos. Ya han pasado los 20 minutos perdió la presión. Y ya están cocinados los frijoles. Le añado el arroz ya lavado. Dos tazas de arroz. Dos tazas de arroz para dos de agua. En este caso le tengo que añadir otra taza más de agua. Lo muevo un poquito para mezclar. Le voy añadiendo el ajo, la cebolla, la hojita de laurel. Sin hacer ningún tipo de sofrito. Estos condimentos van a la cebolla, sueltan bien el sabor. Y más que ya están en aceite de oliva ya con más concentración de sabor. Le voy añadiendo sal a gusto, el rosemary, el sazón completo. Y el comino. Dos cucharaditas de aceite de extravílico aproximadamente. Y como les dije, el resto del agua. Lo movemos para que todo quede bien unido. Ya huele y todavía no está. Tiene muy buen olor esta combinación de frijoles. También pueden añadirle vegetales. Taco la olla. Y le pongo 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos. Perdió la presión. Y muevo el arroz. Quedó bien desgranado. Un buen olor. El rosemary es maravilloso. El laurel, el comino, todo el lado de la cebolla. Quedó espectacular. Quedó bien lindo con todos los frijoles de diferentes colores. Así que cuando lo hagan, pues, me dicen. Si les gustó. Yo no le añado ningún condimento que tenga color para que no le reste el color natural que le dan las 15 variedades de frijoles. Y aquí les presento, listo para comer, esta innovación de arroz con 15 variedades de frijoles. Quedó espectacular. Quedó espectacular. Lo pueden acompañar de cualquier carne y ensaladas. Mi amigo, hemos llegado al final con esta innovación de arroz con 15. Espero que cuando la hagan en sus casas, me comenten si les ha gustado. Muchas gracias a todos los suscriptores que día a día voy teniendo en mi canal. Y espero que las demás personas que pasan por mi video y les gusten, que se suscriban. Y así formamos una gran familia. Espero que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita de notificación. Hasta la próxima. Chao.